Sangre purépecha En un lado, ya nos dimos cuenta de que tuvo que, no sé, para poder llagarnos ahorita de una manera tan ágil, como que se pidió, que también es un libro. El libro está dividido en dos partes fundamentales. Es uno de los de hoy. La primera, ya estoy a la capacidad de pasar por ahí dos... La primera, al inicio de la época colonial, y la segunda, que es el encuentro de principales de los dioses y de fechas, a través de todo este viaje místico que hace carnal de los diferentes personajes. La gran imaginación del autor nos permite trasladarnos a los años de inicio de la época colonial, en toda su complejidad, en toda la maravilla de lo que tuvo significar esta vida de los dioses. La segunda parte, que sería, para mí, la parte colonial, está centrada en un recorrido donde el autor desborda sus claridades y su creatividad, para acercarnos a una parte general para los pueblos indígenas, que no siempre es posible recuperar. Es esta parte de los nombres y opciones que tenían los dioses antiguos, que regían y ordenaban la vida de los pueblos, y que actualmente vienen a ser parte de sus historias originarias, que se han ido pasando de generación en generación a través de la tradición oral que no tenían escritura escrita. Como es posible ver a lo largo del libro, el recurso de la novela histórica nos permite recrear otras épocas, lugares y formas de hablar y encarar las luces. De ahí, la importancia de la obra sangre de derecha, ya que la facilidad del autor para escribir y para presentarnos por un viaje imaginario, nos permite acercarnos al pueblo derecha de una manera ágil, amena y directiva. Así como conocer la estructura y los valores en los que pudo estar fundamentada esa sociedad a los pueblos indígenas. Para darle vida y significado a los dioses fieles 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 fieles. Y, por lo tanto, la construcción y construcción y construcción, el choque de pinturas y el enfrentamiento contra la destrucción. Creo, sin embargo, que Mario Alberto nos queda ver un poquito, que ya se va a parar otro libro. Creo que yo me quedé con ganas de saber más en otra historia novelada sobre lo que fue esa vida colonial, que fue su primer momento de la destrucción, que fue la pluma, que se ha intentado. Así que, bueno, en ese momento fue una época de gran destrucción y caos en la construcción. Y en esa reconstrucción cobra la importancia de la figura del ministro Vasco de Quiroga, porque, así como llegaron los protestadores, que tenían sólo a par de poder y de riqueza, llegaron grandes humanistas, y él mismo, con la estructura, con la rentopista, creían en la idea de crear una sociedad mucho mejor que la democracia. La novela de Mario Alberto se crea, que sale por dicha, cumple con los requisitos de la novela histórica, ya que recrea, a través de protagonistas, descritos con gran fuerza, hechos históricos y ficticios, para ser difundidos ante un público no especializado, pero sí interesado en conocer los orígenes de los pueblos indígenas culturales. El autor deja de manifiesto el orgullo y el respeto por sus raíces, como es esta obra, mediante el rescate de esa memoria colectiva que la educación es el día de hoy. Obras como esta, son una alimentación para que todos, que creamos más o menos por los indígenas sobre su historia, que rescatemos elementos de su cultura y su memoria, para entender que los pueblos indígenas son continuidad de cambio, igual que todas las sociedades. Entonces, me parece que tendremos que aceptar nuestras culturas, que sean los invitados a ver. Antes que nada, quiero agradecerles mucho por su asistencia. Lo significa mucho para mí, ya que, pues bueno, quizás no lo mencionamos, pero no tengo el interés, así que esta es una publicación independiente. Y justamente la intención es seguir y continuar trabajando sobre nuevas historias. Quisiera compartirles también que actualmente hay una novela que sí está muy, muy, muy difícil, pero que combina cuatro culturas. La cultura rarámuri, del norte del país, la cultura mexica, la cultura purépecha, evidentemente no podemos dejar a la mesa afuera, y la cultura maya. ¿Quieren que les cuente un poquito? Pues una de tantos, son cuatro, perdón, son cinco chamanes. Uno representando a cada cultura y por el lado mexica, dos, bueno, unas gemelas. Ellos lo que hacen justamente es combatir al enemigo que consideran ellos ha destruido a sus pueblos en la época colonial. Entonces, ahí es donde justamente ellos hacen invocaciones a las antiguas criaturas. Los tlacanes que miden, el abu sotl, por ejemplo, que les recomiendo, tomen nota de estos, pues vamos a decirlo de estos títulos, para que puedan investigar y maravillarse. Ustedes mismos, al reconocerlos, los ganoco, por ejemplo, que eran los gigantes de piedra que vivían en el norte, con los barámuri y que fueron vencidos por estos. Entonces, todos ellos vuelven a emerger en esta novela o en esta nueva serie que busca generar una trayectoria y crear constantemente, en la medida de lo posible, pues nuevas, vamos a decirlo, nuevos entramados que combinen la historia de nuestras raíces, hasta llevarlo a un mundo contemporáneo, donde podamos no solamente aprender esta historia de una manera más divertida y dinámica, sino conectarnos con una riqueza cultural, pues de cosmovisión, inclusive me atrevo a decirlo, de mitología, que probablemente competiría sin ningún problema con la industria polígrafa. Una breve dinámica. Vamos a realizar cuatro preguntas acerca de la presentación. Dos, justamente el director Víctor, dos las haré yo, y quien las responda correctamente se llevará a un ejemplar gratis, para que puedan conocerlo y disfrutarlo. Gracias. Entonces, primero que, levanten la mano. En dónde se ubica la Imperio Tarasco. ¿En la mano? Ok. Una un poquito más complicada. ¿cómo se llamaba el demonio que atormentaba al uño de Guzmán por las noches? si no, en español exacto y les doy el tip de cómo se llamaba Igueme Apaxi como Apaxi justamente su cuento viene de él por eso ¿cuántos pueblos indígenas hay en México? ¿cuántos? 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 ¿y la última? ¿fácil, mediana o difícil? difícil ¿difícil? perfecto ¿cuáles eran los colores y su correspondencia a las tres ciudades capital del imperio puré ok oigan ¿verde a cuál? ok ok No, no, no. Ok. A ver, por acá... Muy bien. ¿Sí? ¿Ya? ¿Constor? ¿Sinsunzar? ¿Dónde estaban los curapetí? Ah, es que no les platicé esa parte, pero efectivamente el curapetí tiene su significación. ¿Sinsunzar? Como ustedes saben, ellos guerrearon mucho contra los aztecas. Entonces tenían sus tres unidades especializadas a nivel militar. Los charapetí eran la infantería y se vestían con colores rojos. Los curapetí eran el servicio de inteligencia y espionaje, o si ya existían. Además de que eran especialistas en emboscadas y tender trampas, y se vestían con las plumas blancas de las garzas correspondientes a Sinsunzar. Y los arqueros o lancer y lanceros correspondían también a Pátzcuaro y se vestían con los colores verdes. Y dice por ahí una anécdota, que no se sabe la certeza, pero valdría la pena, que Agustín de Churbide cuando estudió en la Nicolaita justamente escuchó la historia de esos tres colores del ejército y a partir de ahí decidió conformar la bandera trigarante, verde, blanco y rojo. Y el pericuriente Chá, probablemente, sin comprobarse, le regaló los colores a nuestra nación. Entonces, los ganadores, por favor, pasen. Un aplauso para el autor, por favor. Gracias. Gracias. En la parte de abajo, en unos instantes, daremos inicio a la presentación del Grupo Puré Pechas del Charapan. Los esperamos con mucho gusto. Ya llegó por acá nuestro Coordinador General de Cultura de la CDI para presentarlos. Y bueno, nos vemos acá abajo en unos momentos. Pueden pasar aquí a platicar con el autor. www.sangrepurépecha.com www.sangrepurépecha.com www.sangrepurécha.com Gracias por ver el video.